¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Hoy voy a jugar un juego después de básicamente 10 años. La última vez que jugué a este juego tenía 10 años. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Es el Dragon Ball Z Infinite World, que personalmente para mí es uno de los juegos más infravalorados de Dragon Ball Z que tiene. Así que nada, lo vamos a estar probando en celular, vamos a ver si nos explota o no esta vez. Y como siempre no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video, no le manitas muchísimo para que yo siga trayendo contenido mucho más seguido. ¡Claro que sí! Bueno gente, ya estamos en la peculiar pantalla de inicio que literalmente, honestamente, se ve un poco de estas tenas que ha sacado el Tiangui. Que aparece Frost, Golden Frost, Psycho, Picoro, Super Saiyan 5, un chamaco con el traje negro, Vegeta todo sin pupilas, todo satánico gente. ¡Ojo! Dragon Ball Super GTA F. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Empezamos con la matilla y de fondo escuchamos una canción de tutorial. A ver, me voy a caer un rato para que la escuchen. Y de fondo puedo ver el logo de Deviantart. A mi izquierda está Gohan's Rose. Y bueno, muy random lo que acabamos de ver. Así que vamos directamente a los puñetazos, a las piñas, a lo que de verdad nos interesa. Y a ver qué sale. Seleccionamos personajes... Bueno, no tengo todo el Sabedata, tengo que admitirlos. Ha sido un trabajo arduo, imparable. No he podido conseguir el Sabedata. Pero tenemos a Goku, a un Goten... Que, bueno... Goten Net. Tenemos a Krillin, Krillin viejito, Krillin GT, ok, Picoro, bla, 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 bla. A ver, ojo con Vegeta, con los Radix. Nappa Super Saiyan 4. Bueno, vamos a entrar con el poderosísimo Krillin, chicos. Porque Krillin es simplemente Dios. Prepara el culo. Contra al azar, con cualquiera. Da igual aquí. Me agarro piñas aquí con quien sea. Ojo. Se puso minecrafteano la cosa, eh. Me puse un cubitos en la pantalla, what the fuck. Aquí está, chicos. Krillin GT, viejito. Contra un tal... Uff. A ver. Epa. Epa. Empezó re fuerte, re agresivo. Hace 10 años que no jugaba esto. Y ahora lo estoy jugando en celular. La verdad, nunca podía haberme imaginado esto. Y a ver. No sé cómo se recarga. Pero, pero, déjame crack. Déjame. Que literal. Se puso más ne... A ver. A ver. A ver, pero... Es que está como loca. Déjame respirar al menos, bro. Es que literal. Mira, mira. A ver. Déjame respirar, hermano. Crame, jame, jame. ¿Y lo esquiva? Esa está en dificultad. Master kill. Insano. Nivel 10.000. Porque literalmente no le puedo dar ni un golpe. No le quité ni una barra de energía. Ni una barra de vida. Y él está en modo asesino acecho. Pero ya, déjame, bro. Qué pesado. En serio este. No, no, no. No hace nada. Ya, Gonzalo. Voy a ir directamente con... Goku. A ver. ¿Qué Gokus hay? Goku GT. Ok. Goku normal. Ok. Goku GT. Otra vez. Bueno. Goku normal. Vamos contra Goku. Vamos con Goku normal. O sea, me voy a poner un montón de vida al chile. Al máximo. Un límite de tiempo infinito. Ok. A ver si con máximo de vida me mandan para el lobby, no creo. Ojo, el mapa muy Cash Bandicoot. Lo siento. A ver. Goku tranqui. Aquí a ver qué sale. Super Saiyan 4. A ver. Ojo que este ya no está en modo insano. O sea, ya no está difícil. Pero me puede... Me puede... Uy, uy. Lo he esquivado ahí, ¿no? Ah, ok. Me cubro con X. Y me... Ok. Ya está. Hasta en normal es difícil. O sea, literal. Lo puse en débil, digamos. Y es difícil igual. Kamehameha y pa'l río, ¿no, bro? Super Saiyan Blue. No sé cómo he hecho eso. Pero me trompeno el Super Saiyan Blue, banda. Super Saiyan Blue, el chile. Kamehameha. Y lo esquivan. ¿Qué? ¿Qué? Cagaste. Toma. Ey, muy buena. Volvió re enojado. Ahora sí, madafaka. Se la come, ¿no? Toma. Remontando a la partida, señores. Bueno, aunque literalmente me puse lo máximo de vida que se podía poner. Pero bueno, igual estamos ganando porque literal no juega este hace años. Así que es como un volver a empezar para mí. No sé cómo se hacían los agarres. Me acuerdo que se podían hacer agarres. ¿Dónde era? Uy, ¿qué acabo de hacer? Me volví más azul. Ah, eso es lo que... Ojo, ojo con Turles que voy a rapear ya, ¿eh? Toma. Rip. Qué poco quita el Kamehameha. Bueno, él igual quita una poronga. Usamos los mismos movimientos, quien sea, bro. Literal, está usando las mismas peñas de hace rato. Y así, quien sea, honestamente. Ojo que me va a remontar. No me digas que me vas a remontarme, bro. Ese literal es imposible pegarle, mira. Bueno, la antigüita. A puras energías de poder. Ey, Epoquip. Toma. Ya está. Mandamos al primate este a dormir, básicamente. A dormir. Napa. Bueno, ya vamos a poco Napa. Contra Picoro. Ojo, ojo quiero hablar de Picoro. Hay un Picoro azul, chicos. Vamos a pelear contra Picoro azul, míralo. Y me la voy a jugar, banda. Le voy a poner a él dos barras de salud, pero nivel imposible. A ver si dudamos un poco. Ahí está. Ahí está, gente. Ahí está. Yo soy el Napa, super seallín primate. Contra Picoro blue. Ok. En Napa. Uy, esa panza, bro. Como que se le hizo una hinchazón ahí. Bueno, se parece básicamente Nail, pero azul. Ni siquiera es Picoro. Pero bueno. Vamos a las piñas directamente. Él está muy insano, literalmente. Así que, literal, está más fuerte que tu tía. WTF, ¿soy yo o el brazo de Napa se alargó? Uy, bro. A ver, hace rato, ¿soy yo o vi que el brazo de Napa se alargó? Bueno, más o menos. De momento vamos bien, eh. Le podemos ganar. Él está en modo insano, así que cuidado. Me está dando una paliza, pero neta, no tanta como me la dio hace rato, eh. A ver. Al chillen. Recargamos, banda. Mira cómo recarga Napa, eh. Pareciera como si estuviera cagando. Me dijeron, no hay momo, papu. Ahí está, bombardeadísimo. Lo esquiva. Brr. Ey. Me esquivó y me contraatacó. No soy experto en nada, pero eso sí se vio demasiado épico. Aquí soy inmune. Yo creo que ganamos Napa. Napa Got. Napa, el mejor personaje de Dragon Ball Super. No le doy oro, señores. Napa, el mejor. Napa es mejor que Senosama. Napa es mejor que Saitama. Napa es mejor que tu tío. Napa es mejor que Goku. Napa es... Uy. Ah, otra vez lo mismo. Vamos, Napa. Napa. Toma. A dormir. No le llegó otra, otra, otra. Puro bombardeo acá, eh. Oh, shit. Oh, shit, Napa. Ok, 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 ok. Pero, bro. Recargamos aquí un rato y pal chile. Toma. Uy, uy. ¿Cómo esquivó eso de ahí, eh? Y vamos a ganarle. Está nada, literal. No sé por qué se agarra el corazón. Seguro de tanta paja. No, no. Quiero ganar de una forma épica. Ojo, se vuelve más azul de lo... Toma. Uy, uy. Ah. Toma. Uy, qué piña le he dado, eh. Un knockout técnico, señores. KO. Napa Super Saiyan Mono ha ganado. Ay, cómo se ríe el Napa este. Honestamente, se ve horrible. Antes de terminar con el video, como siempre, chicos, un saludo a las personas del próximo video. Un saludito para Orlocks. Un saludo para Diego Gutiérrez. Un saludo para Marcelo. Un saludo para Alessandro. Un saludo para Andrew, Fernan y Gamer Random. ¡Al toque, mi rey! Y bueno, gente. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este juego. Comenta qué juegos más quisieras que traiga en los próximos videos. Que ya vamos a estar continuando con la serie de Resident Evil 4. A ver qué tal nos va. Y nada, gente. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan. ¡Suscríbete al canal!